Por un lado, este inconveniente que hay a nivel país, a nivel macroeconomía, y cómo dentro de ese escenario bastante hostil, se las ingenian para generar lo que nosotros llamamos buenas ideas y convertirla en un proyecto interesante. Y hemos hablado, y hemos tenido también algunas experiencias de gente que ha realizado emprendimientos que están vinculados al transporte, al tránsito, recuerdo algunos proyectos muy interesantes que están vinculados justamente a eso. Y vamos a tener hoy también a alguien que se metió de lleno con el tema del estacionamiento, algo tan complicado y cada vez más para los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también ya se traslada a todo lo que es el conurbano bonaerense. Cada vez es más difícil estacionar porque ni más ni menos que el parque automotor sigue creciendo y ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Vamos a hablar, les decía, con alguien que justamente tiene un proyecto que está vinculado a toda esta temática y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Él es Pablo Mantignan, es CEO y fundador de Easy Park y ya lo estamos salvando. Pablo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a la audiencia también. Bueno, bueno, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Ocupado, entusiasmado con el proyecto que ya salió en vivo hace poco más de dos semanas, con buena respuesta y que, bueno, para los que todavía no se cruzaron con Easy Park en las tiendas para descargar la aplicación, les vamos a contar. Esto es una solución que nosotros proponemos, ofrecemos, para, como vos bien decías, el drama que no solo Buenos Aires, como explicaste, sino en todas las grandes ciudades del país y del mundo. Pero bueno, claro, somos de acá, somos de Buenos Aires, lo lanzamos en Buenos Aires, y este problema que es el estacionamiento, encontrar un lugar donde dejar el auto cuando uno está yendo a hacer lo que necesite, sin tener que dar tantas vueltas como ocurre últimamente, últimamente ya en años, o sin tener que dejarlo tan lejos y la frustración de tener que caminar, el estrés y todo. Entonces lo que hicimos con Easy Park en esta plataforma es unir a los conductores que están necesitando un lugar con la pieza clave en esta solución, que son los frentistas, los porteños, los bonaerenses, que viven en casas que tienen un garage individual. Y hasta ahí se entiende, pero no se entiende mucho. Entonces te agrego, los frentistas que tienen un garage individual en su casa, lo que hacen a través de Easy Park es ofrecer su espacio en el momento que ellos no lo usan. Bueno, viste vos que para entrar a tu cochera hay un espacio de la calle que solo vos podés ocupar, el espacio de la calle habilitado para el paso. ¿Que todos dejamos nuestro vehículo ahí cuando no entramos y salimos del garage? Bueno, ese es el núcleo, el core de esta idea, para que el usuario conductor, cuando esté buscando un lugar, pueda, si se permite la frase, taparle el garage a los usuarios de la aplicación, lo que antes era, me tapaste el garage y está todo mal, ahora es, tapame el garage que me gusta y te lo ofrezco. Para aclarar bien, digo, es si, como, digo, si uno va con el auto siempre sobre la calle, pero tapando el garage, no subiendo el auto a la vereda, que eso no se puede hacer, entiendo. Bueno, hay tres modalidades, los espacios que puede ofrecer el frentista. Uno es el que hablábamos recién, es sobre la calle a la altura de la cochera. Claro. El otro es dentro del garage, propiamente dicho, a bien, te abro el portón, entra, entendemos que acá en Buenos Aires, en Argentina, no es la más elegida a la hora de ofrecer tu espacio, por razones lógicas. Me imagino, claro. Y bueno, aparte, todo va de a poco, cuando la comunidad ya esté más crecida, y haya más vínculo de interconfianza entre ellos, seguramente va a empezar a ocurrir, y que veamos más garajes compartidos. Y la tercera modalidad, puede confundirse con vereda, pero no lo es, porque esto es la antecochera, ¿sí? Cuando la casa está construida mucho más atrás de la línea municipal. Entonces, subís a la vereda, continúas, por ahí tiene las mismas baldosas que la vereda, pero es propiedad privada. Sí, sí, sí. En la vereda pública, no. No, no, no. No, no, está bien. Yo quiero expresarlo, pero no se puede, no se puede. No, no, entiendo. O sea, digo, sí, en muchas casas, sobre todo de algunos barrios, donde todavía hay esas casas antiguas, donde... ¿Qué tenés el jardincito adelante? Un espacio adelante, está bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Y la dinámica es así, el conductor llega al punto donde iba, no puede estacionar por algún otro lugar, la recomendación es freno de mano y balizas, siempre. Y ahí, bueno, abre la aplicación y se va a ver a él mismo en el centro del mapa y todo alrededor de las banderitas, que puede estar el color gris si están ocupados, verdes si están disponibles y amarillos los que están en uso. Bueno, algo bueno que hemos logrado es que el sistema ya te ofrezca únicamente los espacios que son compatibles con el auto que vos tenés. Sí, 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 por el tamaño, principalmente, otras cuestiones. Y bueno, ahí ocurre la magia, el conductor elige a dónde ir, el GPS lo lleva si está a unas cuadras, paga 9 pesos por minuto, lo cual multiplicando nos da 540 pesos la hora, que es lejos la tarifa más baja del mercado. Y bueno, eso genera un incentivo, una motivación al frentista y para que esta comida siga creciendo, ¿no? Claro, está bien. La tarifa ya está... Era una de las preguntas que iba a hacer. La tarifa ya está establecida, ¿no? Es que la, digamos, la regla del frentista con el conductor, sino que ya hay algo que está establecido y es eso, digamos. Correcto. Nosotros en este lanzamiento hemos fijado la tarifa, justamente, fija, de 9 pesos al minuto, pero ya estamos... Bueno, en realidad ya terminamos este módulo para la segunda versión que va a estar en pocos meses, donde la tarifa va a ser variable, más que nada según barrios, según si hay algún evento muy grande en alguna zona, y vamos después al tercer nivel, probablemente el año que viene, con la tarifa dinámica, como hacen estas aplicaciones de autos con chofer, que bueno, según la oferta de mano. Vamos hacia ahí, porque si bien nosotros tenemos el compromiso de siempre pensar y buscar la manera de que el conductor pague lo mínimo posible, también tenemos el compromiso de que el frentista tenga un rendimiento interesante. Entonces estamos ahí siempre en esa balanza de la mano corta, si se quiere, claro. Y contame, siempre nos gusta saber, digo, ¿cómo surgió esta idea? Más allá de que obviamente surge por la necesidad que hay, ¿no? De lugares en la ciudad y, bueno, en el coro urbano. Pero digo, ¿esto existe en alguna otra parte del mundo? ¿Se está llevando adelante un proyecto así parecido? Mirá, yo te cuento, me pongo colorado aunque no me veas, tengo confirmado que es el primer lugar del planeta donde algo así se hace. Ah, mirá vos. Me refiero a la modalidad que te contaba al principio. Estar sobre la calle, lo que sería, claro, yo me imagino que a mucha gente o a un puñado de personas se les habrá ocurrido hacer esto y se habrán detenido. Y yo, no, pero pará, ¿cómo? Se van a pelear. Y no les saca el auto a tiempo. Pero bueno, nosotros nos dedicamos todo este año a mitigar esas cosas. Y bueno, nos animamos y lo hicimos. Ahora, vamos a honrar la verdad. La modalidad de, adentro de mi garage, como si fuera ese B&B que todos conocemos, el B&B de garajes, sí, existe. De hecho, casi seguro que hubo uno en Buenos Aires, no sé si prosperó. Pero esta propuesta, esta solución que ofrecemos, tan novedosa y disruptiva, no la hemos encontrado. Mirá que buscamos, así que estamos, nada, con garra y ya mirando para cruzar las fronteras. Y digo, ¿qué dificultades ves vos o viste en el momento de armar el proyecto que se podía presentar? Recién dijiste esto de que, bueno, no había, a lo mejor, acordado con el conductor que me lo iba a sacar en dos horas y no me sacó el auto y yo quiero sacar el mío y no puedo. O, digo, pensando en la parte que tiene que ver con las leyes, si viene un policía y ve que el auto está ahí tapando el garage, ¿podría hacerme una multa? Eso lo vieron, lo estudiaron, imagino que sí. Por supuesto, contame eso, digo, ¿cómo lo van sobrellevando? Sí, además estoy deseoso de contarlo porque es un tema clave en todo esto. Porque debe ser también la pregunta... Y transmitir la confianza, claro. No, debe ser la pregunta también de los conductores, ¿no? Digo, si yo dejo el auto acá tapando el garage, ¿me pueden hacer una multa? Me imagino que lo deben haber preguntado. Ahora voy a esplasharme, aunque sea 40 segundos, sobre ese tema, pero antes déjame decirte, déjame contarte. Y esto nos gusta mucho, no solo el conductor, sino que el frentista, o sea, el anfitrión pregunta por eso. Aún cuando, si se permite la expresión, no tendría nada que perder él. Sin embargo, pregunta, porque ya está ese espíritu de comunidad. O sea, ¿cómo yo voy a hacer esto? Que al que viene al final le sale mal. O sea, esto que nosotros buscamos de una manera y que es la única forma de que estas plataformas funcionen, que es la comunidad, te ayudo, te presto, te califico. Si te estuviste mal, te escribo un review negativo, pero para que no vuelvas a hacerlo. Bueno, dicho ese comentario, vamos a la respuesta a tu pregunta concreta. Estos espacios hoy día se usan. Yo vivo en casa y uso ese espacio. O sea, llego, dejo el auto ahí tapando mi propio garage, entro, vuelvo a salir para ir a buscar a mi hija al colegio, todo el tiempo. De hecho, hay gente que ya no quiere abrir su portón por el tema de seguridad y usa su propio espacio para esto. Bien, dicho esto, como se usa, esto que estamos proponiendo nosotros no cambia nada al paisaje de la ciudad. Solo que en lugar de convidárselo a sus visitas, a sus familiares, corremos esa frontera y se lo ofrecen a miembros de una comunidad que integra. ¿Y por qué me fui por las ramas? No me fui por las ramas. Quiero decir, como esto es así en la práctica, en los usos y costumbres, los agentes de tránsito prácticamente, ya casi, no multan de oficio. Llega. Puede aparecer alguna, es cierto, es absolutamente apelable y luego desestimada. Pero quiero decir, decidieron no multar de oficio porque lo que hace muchos años era, yo veo un auto tapando una cochera, seguro que es un intruso, obstruyendo, le hago la multa y después veo, ahora ya es, veo un auto tapando una cochera, seguro que es el dueño o un autorizado. Claro. Porque no hay lugares y serían desperdicios no ser ese lugar. Entonces, lo que hicieron fue habilitar canales de comunicación para que el frentista, ante una situación así, digamos, de invasión, de tapado de su propia libertad, se comunique con el WhatsApp de la ciudad, cada número de teléfono y tiene una reacción instantánea muy buena. Entonces, pero el recorrido es ese. Hola, tengo este problema y ahí se presentan, multa, eventualmente grúa, pero la dinámica se invirtió, digamos, y esto pudo y puede jugar a favor de esta solución. Si no, claro, claro, no hubiera podido ser. Claro. Pablo, contame, digo, la gente, los frentistas, los dueños de los garages, se tienen obviamente que registrar en la aplicación. ¿Cuántos registrados tienen? Contame un poco cómo es la dinámica hoy en día de la aplicación. Claro. Nosotros tenemos una única aplicación para las categorías de usuarios. De hecho, un usuario puede ser dual. Ofrecer su espacio y a la vez estar con su auto para cuando va a todos lados. Claro, cuando vos bajas la aplicación, te creas un usuario y contraseña clásico de clásicos, ahí puedes cargar tu auto, ingresando el modelo y la patente, eso es fundamental para que a la hora de ofrecerte espacios rotacionales sean compatibles, como te explicaba antes. Y después tenés, es muy intuitiva, muy fácil de usar la app, tenés la sección que dice crear mi propio spot, nosotros le llamamos spot a los lúganes, y ahí te va guiando en el proceso. Eso primero te va a preguntar el domicilio, de dónde lo querés crear, luego que lo describas, luego te ofrece tamaños, para que nos cuentes qué tamaño es, y ahí terminas poniendo la disponibilidad. Si vos podés elegir entre full time, o puedes hacerlo bien a tu medida. Te doy un ejemplo. El lunes no lo ofrezco, el martes a la mañana es de 9 a 12.30, el miércoles solo por la noche, y modificables cuantas veces quieras, de aquí en más. Hasta ahí la registración de las dos categorías de usuario, y nosotros lo que hacemos es, en casi todos los casos, presencialmente verificar el espacio, las dimensiones, y más que nada constatando que la persona que lo puso en el listado, efectivamente, esté del autorado de la puerta. Sí, sí. Eso fue fundamental. A ver, para darle seguridad a toda la comunidad, y bueno, para evitar un poco la vivencia criolla, que a veces está en la orden del día. Y con los vehículos también tenemos un sistema de verificación con la patente. Creemos que estamos, por ese lado, bastante en condiciones de decir que es una plataforma segura para todos los seguros. Sí, está bien, perfecto. ¿Cuánta gente ya tienen, digamos, registrada? Registrados. Registrados, pasamos los 3.000, hace muy poquitos días, ayer te diría, que la verdad nos sorprendió un montón, porque empezamos hace un mes y medio a hacer una campaña silenciosa para buscar frentistas, porque queríamos tener frentistas a la hora de largar la app. Y esa campaña, obviamente, de los frentistas. No, no logramos que fuera silenciosa. Empezó a enterar a la gente, correr la ola, llamaron a algunos medios, y entonces fue medio un boom, y se notaban todos los que querían ser conductores, aunque todavía no se pudiera estacionar. Y gente ofreciéndose un lugar para compartirlo con la comunidad, teníamos como objetivo lanzar con 200, y llegamos re bien. Ahora estamos en 240 y algo, porque la decisión fue tener un número controlable y contenible, porque esto fue muy nuevo, y puede generar dudas a cada paso, y queremos estar con la capacidad y el tiempo de estar con cada uno que nos necesite. Sin embargo, la proyección la tenemos para 3.000 espacios disponibles a fin de año. Y yendo al modelo de negocio, vos me decías que, bueno, ahora, digamos, la tarifa, creo que me dijiste 540 a la hora, ¿correcto? Sí, fraccionada por minuto que te da nube. Perfecto. Y digo, de ese monto, ¿qué porcentaje, digamos, es para el dueño de la casa? ¿Y qué porcentaje para ustedes, digamos, para la aplicación? Quiera 80% para el dueño de la casa, como decimos bien, y el 20% para sostener y mantener la aplicación caminando, para, bueno, el pago de tributos, nuestro socio mercado pipipipi, bueno, así que necesitamos escalar pronto. Claro, claro, claro. Espeza a generar la rueda. Esto va con el volumen. Por ahora... Sí, sí, obvio. Es volumen, y hay otras formas más adelante de rentabilizar el negocio, digamos, otro tipo de ingresos, por otro lado, ya ellos lo tienen estudiado también. Sí, primero, uno fundamental es ser nuestra propia plataforma de recaudación, o sea, cobranzas y pagos. Lo que pasa es que, cuando todo emprendimiento nuevo arranca, tenés que tener un partner, con una reputación, un conocimiento de la sociedad, porque si no es complicado. Después van a darse cuenta que somos tanto o más confiables que el de las manitos, o sea, y ahí, bueno, tenés ya un rendimiento distinto para el mantenimiento de la plataforma. Luego se han acercado, o sea, lo teníamos pensado, pero se están acercando, por ejemplo, una cadena de lubricentros, dijo, yo quiero participar de la comunidad. Y bueno, ahí es un servicio que le podemos dar a los automovilistas, o a los ofrendistas también, que empiezan a circular, las Easy Coins, que son los tokens digitales, y entonces pueden tener beneficios, no por fuera de la comunidad, porque sería dentro de la comunidad, pero por fuera de lo que es estrictamente estacionar, para hacerse de productos o servicios afines, a lo que es el auto y todo. Y bueno, y en todo eso, si nosotros estamos como moderadores, por supuesto, sube un poco la rentabilidad. Que en realidad, no quiero tampoco dar la fórmula Coca-Cola, pero bueno, muchísimos lo saben, la meta con esto es pasar las fronteras, llegar a otros mercados, y ahí la empresa sube, tal vez no tanto de ser rentable, sino en valuación, como le pasa a los grandes monos. No, está bien, está bien. Obviamente, digamos, que sea un negocio escalable, como... Sí, y no nos quita el sueño, vos no me crees, pero no nos quita el sueño. Pablo, contame un poco de tu... para ir cerrando, un poco de tu historia. Vos estuviste, digamos, históricamente vinculado a lo que es, digamos, la tecnología, ¿de qué rubro venís? ¿A qué te dedicas? Mirá, te lo voy a contar. Como digo, a veces hay muchos Pablos conviviendo dentro mío. Tenés el Pablo músico, tenés el Pablo gastronómico, tenés el Pablo tecnológico, y bueno, se van peleando a ver cuál emerge, ahora está el turno tecnológico. Y hablando de la tecnología y las soluciones digitales, te diría que hace 20 años más o menos que vengo queriendo meterme primero como todo emprendedor, teniendo ideas, bajándolas al papel y el lápiz, y encontrándome muchas veces con que alguien me gana de mano. Claro. Es una validación para mi idea, pero también es un... La pucha, llegué tarde. Claro, claro. Pero bueno, eso me indicó que había que seguir. En concreto, estuve haciendo un testamento virtual hace unos 10 años, estaba muy buena la idea, llegamos a desarrollarlo, la vuelta a la vida quedó ahí. Hace un tiempo, con el equipazo que se armó, casi sin planearlo, el que está en ICI Park, hicimos una aplicación que con inteligencia artificial te da toda esta cuestión de las artes esotéricas. Parot con inteligencia artificial, Orof, está muy buena, por más que la empezamos antes, todavía no salió, ya pronto va a estar en las tiendas. Estoy muy motivado y parece que me voy a quedar por estos sondaribeles, más que volver a la gastronomía. Bueno, digamos que siempre tuviste un perfil emprendedor en diferentes rubros y diferentes facetas. Sí, también, bueno, claro, sí, 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 no, te estaba por decir, te estaba por decir lo creativo, ¿no?, del artista, esa vanidad, yo toco el piano de los 8 años, y entonces, claro, y presentaciones y composiciones, creo que esto también es como componer, hacer algo así. Sí, sí, claro, claro, y bueno, y nombraste el concepto que está tan, hoy sobre el tablero, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y digo, y entiendo que todo ese desarrollo también va a impactar fuertemente, digo, en esta aplicación de la que vos nos estás hablando, y en todo el mundo tecnológico, ¿no? Sí, tecnológico, sí, eso desde ya, tecnológico, y que va a traspasar las pantallas, y va a cambiar, ya está cambiando, la manera en la que hacemos todo, los recursos que necesitamos, hoy en día, no está regulado, pero tampoco está permitido, ciertos usos para la inteligencia artificial, que de estarlo, ya estaríamos todos mucho más, a ver, mejor atendidos, con menos problemas, y a menores costos, pero bueno, ya va a llegar, y para Easy Park, sí, vamos a integrar, nos imaginamos cosas que hoy no se pueden, pero pronto se van a poder, es una locura, saber de acá, no sé, cuándo se va a ir, el auto que está estacionado, porque conocemos el comportamiento, no, bueno, es una locura. Sí, Pablo, te agradezco muchísimo del contacto, y bueno, vamos a volver a charlar, y voy a probar, prometo la aplicación, porque como todo conductor, su gran problema es el estacionamiento, así que seguramente, es que nadie está existiendo, exento. No, nadie está exento, nadie está exento. Yo te mandamos un saludo. Te mandamos un saludo. Sí, y déjame decir que Easy Park, se escribe I latina, Zeta, I latina, y después Park con K. Park, perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, un abrazo. Hasta luego. Chao. Fue Pablo Mantinián, llego y fundador de Easy Park.